Y ya está aquí en el estudio de Reporte H, Jorgina Cagiola, columnista del Heraldo de México, quien nos va a platicar hoy de temas importantes. ¿Cómo estás, Jorgina? Muy bien, ¿y tú? Muy buenas tardes. Bien, adelante. Gracias. Bueno, pues cada vez hay más migrantes en nuestro país. El lunes fue abandonado un trailer en Veracruz, en donde se encontraron al menos 50 migrantes. Y también sabemos de otros accidentes en donde hay migrantes, incluso sedados, para que puedan lograr viajar hasta la frontera. Pero también los vemos aquí en la Ciudad de México cada vez más. Millones de personas se enfrentan a las peores adversidades en la búsqueda de una mejor vida. Mujeres y hombres que guardan todo su patrimonio en una bolsa de plástico no solo caen en las manos de la delincuencia que los trafica, también son víctimas de la ineptitud y corrupción de las autoridades migratorias de ambos lados de la frontera. La responsabilidad es compartida tanto por Estados Unidos como por México. La corrupción favorece el tráfico de personas en ambos territorios. Una de las razones por las que Donald Trump logró la presidencia fue gracias a constantes promesas por frenar la migración de la frontera sur. Sostuvo que los mexicanos eran asesinos, ladrones, violadores y prometió construir un muro que dividiera la frontera entre nuestros dos países. El discurso como candidato presidencial y posteriormente como presidente nunca cambió. Por el contrario, cada vez fue más racista y xenofóbico. Una vez en la presidencia amenazó al gobierno de López Obrador con imponer aranceles si no frenaba la migración en la frontera con Guatemala y Belice para impedir la entrada de millones de centroamericanos que atraviesan nuestro país para llegar a Estados Unidos. El gobierno de México envió a la Guardia Nacional provocando un fracaso humanitario. Y desde que el presidente Joe Biden asumió la presidencia, una de sus primeras acciones fue detener dicho programa. En consecuencia, los cruces fronterizos volvieron a dispararse. Un juez federal en Texas demandó su restablecimiento y acusó al presidente de no considerar los beneficios del programa frente a una ola sin precedentes de migración irregular. Y así fue como México se convirtió en un tercer país seguro de facto. Todos aquellos que cruzan la frontera y son detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses son deportados a nuestro territorio. Y todos aquellos que solicitan asilo al vecino del norte deben esperar uno o dos años en nuestro país para tener una respuesta. Muy lejos de detener la migración, el gobierno de México debería asumir la responsabilidad que contrajo al permitir que los migrantes se queden en nuestro territorio y emprender programas y políticas públicas para integrarlos a la economía de nuestro país. Y es así como nuestro país se ha convertido en un destino de los migrantes y no solamente un paso. Pues ahí lo tenemos, Georgina, importante tema. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.